¿Candidato? ¿Quiere que le repita la pregunta? Escuchemos en este momento el tinieblas candidato postulado por el Partido Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿Candidato? ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿Sí? Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando al alcalde, yo las voy a proteger porque hay mucha inseguridad. Hay madres solteras que no tienen que comer y eso es injusto. Nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo. Hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo. Eso es lo que yo haría. Gracias, candidato.